¡Soy hermano de la espuma, de las gasta y de la rosa! ¡Soy hermano de la espuma, de las gasta y de la rosa! ¡Y del sol, y del sol! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Me arrulló la abrigatía, de la risa y de la mar! ¡Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa! ¡Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa! ¡Del cristal, del cristal! ¡Amo, lloro, canto, sueño! ¡Con través de pasión, con través de pasión! ¡Ah, que llevo a correr las gasta y de la rosa! ¡Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa! ¡Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa! ¡Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa! ¡Y por eso tengo el alma primorosa! ¡Soy hermano de la espuma, de las gasta y de la rosa! ¡Soy hermano de la espuma, de las gasta y de la rosa! ¡Y del sol, y del sol! Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa De cristal, de cristal Amo, lloro, canto, sueño Con traves de pasión, con traves de pasión Ah, que yo creo que la gente es del otro que me soñó Y ahora tienes la ribera, era la cabina por Soy hermano de la espuma, de la grasa de la rosa Y del foco Y del foco Y del foco Y del foco Y del foco